El primer go se juega con la GAMPING Ya go Ya, ya Camino en 4B y yo voy medio a baitear Go Ah, que fue tóxico Go, vayan, vayan, vayan Yo baiteo acá Les aviso No vayan, son muchos anomas Muro, go, go, go Debe haber uno más acá, no? Meta, tiene otra planta Quiero sucio, mano El último es el A1 El A2 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 Asegura, mano Asegura, mano Te va, Natin Bien 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 Ni me toques Ah, su taba en 100 de siempre, mano Ya me salaste, ya Ya me salaste, ya No, ya perdimos, vamos Rushamos a go Harta flash Harta flash Harta flash Harta flash Sal penaltin Puta madre Ah, su mal que fue Flash Bien, causa, que fue, bien Salta, pena, pena Cuatro Cuatro Ruchearon, mira, que hacen acá estos huevones Ricky, Ricky, Ricky Acá está el quinto, Ricky, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Acá lo tengo, acá lo tengo Lo saco, lo saco Lo saco Lo saco para que lo mates con la boca Tensai, ahorita va a desfugusar Ven, ven, ven Ven, ven CT, CT Riki, ¿viste mi flash o no, Riki? No, huevón, si te da un granada, serio Ah, pero en main Ah, pero en main, ahuevate Ah, pero contra Nova Nato, Nato, apunta a medio tú No, no, Riki, apunta a medio, que diga Yo voy a rushear, ya Voy a rushear este conector Medio, 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 Riki Derecha, derecha ¿Lo mataste? ¿Medio? ¿Lo mataste? Si, oles o qué vida Qué raro Bien Pasó L Uno más, este, tapete, tapete, menos 60 Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Riki, vamos a Está menos 60, menos 60 en vez ¿Lo escuchaste atrás? Último, último, último Menos 60, está el último ¡Ah, su Riki! Está acá ¡Ah, sí! La pierre, el hijo mongolito Espérate que se muestre Él se va a mostrar ¡Juntó su arma! ¡Ahí está! ¡Ah, qué está, man! ¡Qué fue, qué fue! Toma ¡Ah, su, no tengo fuerza aún! ¡Ah, su, tú peor! ¿Qué fue, ah? ¿Qué fue, ah? Muchos pasos, hermano Muchos pasos No, yo no, ya no Ya no me pajeo, man Mi mamá me ha dicho que es mal Hago el split medio ¡Juntos, Juntos, Juntos, Juntos! No, no, no ¡V웃os! ¡V innovación! ¡Visten toggle! ¡WALLERASO! ¿¡Вы tells' La mentira Las mentiras ¡Pegón! ¡Pegón! ¡Hgovand space! ¡Trumpetín! ¿Dónde está eso maldito pelado? ¿No ves nada? ¡Te mueres, pelado! ¡Uno de vida! ¡No te mueres, pelado! ¡Es un mierda alto! ¡Drop, drop, drop! ¡Ah, su mar que fue! ¡Perdón, pe! ¡Drop! ¡Dropeame, dropeame! ¡Dropeame, dropeame! ¡Ruseo, ruseo aquí! ¿Metí la flash? ¿Metí la flash? ¡No me lo hago! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Letra A y calla fuego! ¡Calla fuego, calla fuego! ¡No! ¡No! ¡No creo! ¡Lo mataron al smog! ¡Nadie cheatea! ¡Ya nadie cheatea con skins, mano! ¡Si ves que alguien tiene skins! ¡La hueva! ¡No cheatero! ¡No! ¡Hay que ser bien baboso! ¡Súper! ¡Me he caído acá, acá! ¡Ah! ¡No compré! ¿Alguien sabe smogiar CT, bueno? ¡Yo! ¿Sabe smogiar CT, bueno? ¡Sabe smogiar CT! ¡Tiro Molly abajo del palacio! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me han dicho cheat, mano! ¿Qué fue? ¡No! ¡No lo maté, wey! ¡CT, CT, CT! ¡Menos 80, menos 80, Ricky! ¡Ahí! ¡A izquierda! ¡Murió, murió! ¡Lul! ¡Se regalan también, wey! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Uy! ¡Cómo carajos! ¡No lo maté, wey! ¡Bon! ¡Oye! ¡Estoy pa' ti! ¡Yo te voy a costear! ¡Trépate encima a mí! ¡Empecé a toquear! ¡Ahí, hermano! ¡Nada feo! ¡Mamá! 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 Eh... Ricky, te tiro flash pa' que entres. ¡Avanza! Anda avanzado en B y tiro flash. Go. Flash. ¡Uy! ¡Ya! ¡Tiro mal la Molly! ¡Tiro mal la Molly! ¡Él, él, él, él! ¡Murió! ¡Atrás! ¡Atrás ahí! ¡Atrás ahí! ¡Bien! ¡Madre suerte! Atrás viene uno, ¿eh? En tapete. Cuidado. Ricky, atrasa en tapete. Planta, 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 planta. Planta, planta, planta. ¡Ah! ¡Ya abajo, ya abajo, ya abajo, wey! ¡Mira, sabe todo, wey! ¡Nato, pero cállate, pecholo! Yo ni siquiera me había dado cuenta que se había tirado, weyvón. Déjame escuchar, peo, weyvón. Ya me di cuenta o me voy a rajar. ¡Sí, mano! ¡Pero yo quería escuchar! ¡Vete a uno versus tres! ¿Qué le vas a ganar? Me voy a rajar, nato. ¡Mirame! ¡Mare cago! ¿Cómo no la voy a ganar? Tenía vida como mierda. ¡Ve medio, ve medio! ¡Mira cómo lo mato! ¡Ve medio! ¡Mierda, weyvón! ¡No tires nada, weyvón! ¡No tires nada! ¿Nada? ¡Lo voy a matar, weyvón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Menos cincuenta y ocho, menos cincuenta y ocho. ¡Mentana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Planta, planta, planta! ¡Nutin! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Viste nada o no viviste nada? ¡Bien! ¡Muy bien! Le pusiste una balita nomás, ¿no? ¡Va en la perr aquí! ¡Va en la perr aquí! Me voy a pasar yo para la terrestre de uno Miro con Héctor, miro con Héctor, miro con Héctor Tiro flash entonces para que crucen datos Te miro con Héctor yo Va dando a una perra No hay con Héctor Puede estar piqueando a la derecha o izquierda en medio, cuidado L, L, L Embokeó L Entró A ya, go Morado, cuídeme ese t No, 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 no Descarado, están diciendo, qué fue Mimo, mimo, mimo Mimo, mimo, mimo Mimo, mimo 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 Murió con Héctor Sigo mirando con Héctor Mimo 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 Mace Mendo Mico Mimo ¿Sí? Mace Está en jungla, está en jungla Jungla Uy, ara Uno de vida, uno, uno, uno Uy, pero me pegó rarazo, viste No, pero o sea, yo sí me estaba escondiendo Me pegó en la smoke No, Nato fue el que piqueó Nato fue el que piqueó medio Yo piqué este... Ya te digo, ya te digo, ya te digo Mira en medio, Nato, no me dejes ir a medio Medio, penaltín, 50 le saqué Le saqué 50, weón Jango, Jango, Jango Bueno, Jango No, 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 no No, no Esto es que basura es tan bien raro Monato, estoy viendo Yo no compré, dropeame No, no, si compró WhatsApp, si tenía WhatsApp Dame, dame acá Escúchame, vamos a ver Dropea el esquadro, dropea el esquadro Dropea, papi Tengo uno acá Planté para arriba igual Menos noventa y cinco Hay uno de arriba Pa' ti, pa' cocina No soy un malo, Julián Uy, pensé que el de arriba Era mi refuerzo, huevón Noventa y cinco, le saco al otro Salado Cuidado el radar, peee Vamos a repartir ¿Cuál radar, huevón? Si estoy viendo que me acaban y te da una granada Se encaja que muera nomás, huevón ¿Cómo van a ir a estos babosos? Es el de la P, ahorita lo vamos a matar ¿Pasó el un ratado? ¿Pasó el un ratado? ¿Pasó el otro ratz? ¿Pasó el otro ratz? No va, no va, no va, no va Ja, pate, pate, pate Pase en B, pase en B Estoy entrando Me estoy mirando a atrás, ayúdame acá, pate Atrás, en van, en van, en van, en van Que son gildes A L Yo creo que puede venir atrás tuyo Si, a veces atrás está Atrás Natin, ayúdalo Ven Natin, mira tu radar No, déjalo jugar con la Waza Dame Waza, Dame Waza, va piquer a la W Voy a jugar con ese y me geno Sigue como te matamos Damos un arte de nato en 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Boom! Lo voy a robollar si pongo mucho ¡Ah! Se le reventé la cabeza aún No, 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 mira los humos No se me pidieron PX les Le reventé la cabeza ¡Oh, mano! El de él ni clickeó, ni clickeó a mano Salté y le puse dos balas, saltando Cómo me gusta la MAC-10, güey Ah, pero no, güey ¡Ah, pero en mi! En mi igual me pongo una, ¿qué escuchas, güey? No, 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 jungla, jungla, jungla Puta, me cagaron dos, uno en side y uno jungla, jungla menos 68 Ese, el este es muy malo Me tenía que ver ese lado, ¿no? Lo dejó pasar a la mayoría de ellos, no estaba Todos tocados ¡Ah! ¿Qué fue? Yo me acuerdo que la rincha es K1, pero yo pensé que era guay, entonces me dice que no hay ¿Qué haces, K1? 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 ¿Cuál puedes ir por la bomba? La bomba está en medio Sí, es cierto No, sí, tiene igual, güey Uno menos 88 ¿Tú crees? Creo que tiene igual, güey A ver, güey Le metemos un balazo en la cabeza, se está chiteando 2 en 10 de vida Puta, hay 2 en 10 de vida, no la puede perder, güey Yo que lo voy palacio Va a tener una embea La manera en cómo juega, güey, te das cuenta Si tiene o no tiene Mira, con bomba en mano, va, güey Tiene igual Ah, la pendejazo Les estoy diciendo Les estoy diciendo Les estoy diciendo Les estoy diciendo Yapes 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 A ver, ¿Dónde tira la Molly? Yip, le hemos acordado el toqueo Eh Ah, Susan es muyto Esa mira, güey A ver Voy D Está raro Ya porque Este es su causa Se va y lo cliqueamos Jajajajaja Debe ser, cremoslo con el mágico Porque tiene el mismo nip Buena visión No usó nada dice Voy L Gente ve gente ve Pasó uno Pasaron dos Van uno, carro Camioneta todavía no pasó Camioneta no? Coche, coche, coche Reporte, reporte ¿Tú crees? Guarda, guarda su cuenta, guarda su cuenta en talento WP es más en China Cuidado ratas Palacio, pasó, pasó, pasó Palacio pasó Siempre me corteo Uno más abajo Puta, él también tenía Nova Conchazo Esa es tu Nova? Puta Cuidado Cruceo cavernas Están a huevarte ya Cavernas clasas Está en medio Tengo dos medios Mechicharon, mano Así, así, así Un ATT, un ATT El último B Tapete, tapete, tapete Está ahí no me arregué No sé, yo le dije Vamos a ser primero Un mano no ha visto Yo he hecho una jugada maestra en medio ¿Qué fue? Con pura full MP9 Ah, pero en main En main también son con MP9, hermano Lo que pasa es que tocan culones Culones, este Con laureles Me mostraron acá Me mostraron acá, no veo nada Medio clear, medio clear, medio clear Medio clear Caverna Caverna Caverna, muchos Fuera mierdas Oh, están hasta la hueva ¿Qué rango son? Culón cruzado Es que juegan bien Sin igual laureado Dice Oh, ya Uy, si había uno ahí No lo había visto Palacio, palacio, palacio Palacio, palacio Palacio, rico Tiene ahí, ¿no? Uy Ya andas, lo toda tuya Tu compañero Tiene uno de vida ¿Lo viste? ¿Lo viste? La humo no está a B Tu causa está a B, mano No está a B Pasará, weón Ese es mojo en medio, weón Para L Cuidado L Si, pasaron L Dos L Marque, nada Marque, marque Espera el L Está ahí, ¿ah? Creo que se aguardó al van Puedes golearlo Uy Habla, Ricky ¿Qué hacemos? De qué, mano Quiquearlo Hace con chazo, madre No podemos Quiquearlo, weón Yo no puedo Me voy Vamos a hacer No me lo puedo Quiquear Mucho No 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 Puta Medio 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 Esquina, aún Se comió un granadón Fuiste Quería ir a la rata Con Max 7 Que aburrido, weón Au Ya, Nato Lo tienes ahí 10 de vida Ya, Nato Ahí te atapé Te atapé Espera, va Vale Vale T, 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 T Dos en T, T, T Dos en T, T T Vale A ver, RAPÉ Es obvio Aparte la mosa La mosa Vamos a ver Lo, vamos a ver A ver si tiene Uy, uy Oye si tiene, ¿ah? Oye, aledrazo Encima tiró mal la molly, caos No sé, yo no lo vi, ¿ah? Lo vi después Sí O creo que hasta me escucha Me escucha en el Discord, weón ¿Tú crees? Oh, ya Oye, al Go 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 Go, qué concha Tomare, si me banean ¿Qué quiere? Que me vaya igual Si Quiquearon uno cuando me desconecté Y me banearon un día Pero me pude reconectar, weón Weón, superfile y denuncia, mamá Es un igualazo No galea, mano. Yo galeo. Soy un chucha. No, me juntas. ¿A quién le hace este balazo? A ver. A ver, con chat. Me escucha cómo sube el click. Tengo dos armas para matarte. Ricky tiene dos cuchillos. Además, son más moriendos. El del fondo, hermano. Métele. Tú una y una. Yo no voy a esperar en el huevo derecho. A ver, tiene huevo. O nato, no. Me voy y baneo siete días pensando. Chato, maestro. ¿Vos quitas lo que no tienes? Molotoveo acá, en caverno. Nada, no vienen acá, huevo. ¿Qué quiere que... Me viene acá, me viene acá. Me viene acá, me viene acá. Me viene acá a veces. Me viene acá a veces a menos 91. Shhh. Se fue, huevo. Se fue. Puta, encima. Lo voy a dar, lo voy a dar. Se está en la peta, menos 81. Si tiene, si tiene, si tiene, si tiene. Si tiene. Se ha ido encima la peta, huevo. Mira la peta, mira la peta, mira la peta. Mira la peta como se muere, eh. Bo. Es molo, huevón. ¿Por qué se ha escuchado ahí? Ya está, man. Tío, ¿por qué usas wall, papi? Oye. ¿Por qué usas wall, mano? Dame, dame, yo no lo maté. Dame, dame, dame. Tú maté, tú maté, hermano. Yo estoy apeligrado. Tú sabes que acá la situación está dura. Me pueden munir a 7 días. Oye. Papi, tú sabes que no se puede usar wall, papi. Está prohibido esa mierda. ¿Por qué walleas? Maldita historia. Hermano, que se nos está walleando, seguro. Cállate, cállate, cállate. Esto es un carreo de mierda. Cállate, cállate. ¿Qué pasa si piensas que está walleando si no está walleando? Escúchame, escúchame. Te voy a decir algo. Tu brother, tu brother es un malo que se le note el wallhack, ¿entiendes? Uno que sabe jugar lo sabe disimular bien, pero tu brother no. Se nota que tiene wallhack. Hermano, no tiene wallhack. Que he jugado al lado de él, güey, ni no tiene wallhack. Porque eres cerco, man. Porque eres cerco. No seas cerco, cabrón. Ah, voy a ser empatado. Su ace, mano, mi. Su ace, abajo. No la abane, no la abane. Sí, déjalo, es su ace. Su ace. Vamos, Natin, vamos. No, 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 le matamos a otro. Está arriba. Arriba, arriba, arriba. Al medio, al medio. Dispara al medio, al medio. Al medio. No. 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 A dos balas ¿Cuál mierda? ¿La has pegado al aire? Oh, nato Le pegó a la pared Oh, mano, son siete puntos Mano Dos ronditas Dos ronditas No va a jugar Y ese hueón se va a quedar ahí Era ganar la ronda Nomás Cállate, ágil Palacio, palacio Tengo uno que encabemos Palacio, yo no Concha de su madre Cabeciña, cabeciña Yo he jugado a su costado Es el chileno este El chileno lo defiende, ¿no? Yo he jugado a su costado, dice ¿Le puedo matarlo una vez más? Lo mato No, mano Nos vamos a ir baneados Chiteros de mierda Pero sí se notaba Esa que hizo De la molotov, no sé Yo no lo vi, weón Y él tiró la molotov Habló el más malo de este juego Palacio Ah, su suelo mata al bot, mano El bot tiró de coil ¿Qué fue? Meet Es ve, 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 ve ¿Dónde mierda están? Ponto, ah, entró Ah, ya Ah, conector, conector y jungla Uno a 84 Ya, jungla o el 35 Ya, la ganaron Plantando Está en 85 Me pega headshot, weón Ah, qué malo Vamos tocados Ya, vamos a sacar Max Max 7, nomás Full Max 7, mano Full Max 7 Si, Rick, ya es global Global de mi pinga Oye, este name ¿Qué fue, mano? Está chorao Me pego casco, weón Menos 85 Menos 85, no Oh, nato No seas pendejo, nato Menos 33 Eso Menos 33 No, pero había uno más Entendé Si lo matabas a ese El otro te ha regalado Arriba, arriba Palacio y caverna Este lo maté Este lo hace ¿Qué, nada? No, ya 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 Si tenía kit Esa huevada era ¿Qué te querés, weón? Me creo de que Te estoy desmurfeando Soy global yo ¿Qué desmurba vas a hacer, weón? Con cuidado que da yo Eres malo, papi Eres malo Eres malo, eres malo Ah, su, ¿qué fue? Eres malo Eres malo, eres malo No sabes ni disminuir tu golpe Uy, se ardió Uy, se ardió ¿Qué, hijo de él no se ardió? Mid, mid, mid Uy, ponte encima de eso Mira, weón Lo banean Que aburrido, man La única persona que la ha puesto La va a ganar, creo, este cheatero Ah, ya Lo sigue en humo Ah, ya Qué genial Se fueron A ver, el smur Qué fea Mielda Oh, bueno ¿Por qué siempre tengo plata Para mi... Chileno Chileno Con ocho kills No, pegó el bot justo Nato, los dos se echó mierda Ya, go, go Uno más Uno más Saa Está arriba, está arriba Está arriba Lo van a banear Lo van a banear No, no la gane Mátalo Mátalo Lo quedó todo No, lo banea Nato, weón Que ni siquiera podemos hacer nada Porque ese weón Se ha mandado con su amigo Peo weón Sí, no la ganear No, no, ya Vaya Que ya está Volvete Arena, ¿no? Arriba de arena Encima de arena ¿Cómo se llama esa hueva? Se llama Natín Oh, el azul va a ver como asegurador ¿Qué fue? ¿Qué va a asegurar? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Sabe qué me va? Ah, clear Ah, sí Iba a tirar allí, creo No, allí No defuses, no defuses Le digo a tu mamá que está chiteando No defuses Ya, ya, sí, sí, como ustedes son simples, cachan todas Mándate otra, mándate otra Mándate otra Yo lo he visto, yo lo he visto Yo juego al lado de él Váyanse un rato a la mierda Váyanse un rato a la mierda